India cumplió de manera disciplinada el llamado del primer ministro, Narendra Modi, para permanecer en casa este domingo en el nombrado Jan Kurfeu, similar a un toque de queda, a fin de evitar la dispersión del COVID-19. La suspensión de actividades se acató en el país que suma 360 casos, informó el Consejo Indio de Investigación Médica. En el marco de esta jornada en el estado de Rajasthan, se pidió a todos los funcionarios de los distritos que lo integran identificar edificios para albergar a unas 20.000 personas que se estima entrarán en cuarentena. También este domingo se informó que todos los autobuses interestatales, trenes y servicio de metro quedaron suspendidos hasta el próximo 31 de marzo en todo el país. Además, los 80 distritos en 17 estados y los cinco territorios de la Unión, incluida la capital, donde se han registrado casos de COVID-19, quedaron bajo completo cierre de actividades hasta el 31 de marzo. En tanto, los reportes de las principales ciudades indias muestran que el llamado de Modi fue seguido de manera exitosa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!